¡Buenas! ¿Qué tal? En esta cápsula vamos a hablar del cálculo relacional de tuplas, que es la teoría de los CELEX del SQL. Veremos cómo realizar consultas a las relaciones. Entonces, el objetivo es dar a conocer a las alumnas y alumnos la forma de escribir una consulta en cálculo relacional de tuplas. Al final del vídeo serán capaces de poder representar una consulta usando el cálculo relacional de tuplas. Veamos un ejemplo de una consulta a una relación. Se necesita saber todas las asignaturas existentes, con todos sus atributos. Tenemos un ejemplo de una instancia de la relación asignatura. Y si queremos hacer una consulta a toda esta relación, esto se escribe así. Sería una expresión de las tuplas T, tal que T pertenece a esa asignatura. Y el resultado es la misma relación, ya que es como que estuviéramos haciendo un SELECT asterisco FROM asignatura, es decir, toda la relación. Entonces, esta expresión, que está en formato de lógica de predicados, representa a una relación. Es el resultado de una consulta. Veamos otra consulta. Se necesita saber los nombres de todas las asignaturas existentes. Veamos, por ejemplo, una expresión comprimida que podríamos usar, como la que está mostrando en pantalla. Existe a lo menos un A perteneciente a R y dentro del R, entre paréntesis, el predicado. Esto es equivalente a, existe a lo menos un A, tal que esta pertenece a una relación y cumple un predicado. Estas dos expresiones son equivalentes, pero la que está al lado izquierdo es más compacta, por la que esta es la que utilizaremos en las consultas. No necesitamos decir a qué relación pertenece T. Se subentiende que es a asignatura. Note que se necesita solamente un atributo de la instancia, de asignatura. Entonces, si tenemos esta instancia de la relación asignatura, la consulta en cálculo relaciones de tuplas queda. La tuplas T, tal que, y es aquí donde no necesitamos especificar de dónde sacamos T. Entonces, cuando necesitemos filtrar la cantidad de atributos, creamos un auxiliar. Escribimos, existe a lo menos un A que pertenece a asignatura y entre paréntesis el predicado. Y este predicado es que T punto nombre es igual a A punto nombre. Esta expresión, entre paréntesis, la vamos a considerar como la inicialización de la tupla T, pero es porque necesitamos filtrar la cantidad de atributos y lo estamos haciendo llenándolo con las tuplas A. Con esto, T contiene solamente un atributo. En cambio, la tupla A contiene todos los atributos de la relación asignatura. Y es, recuerden, la tupla T la que se retorna como resultado a la consulta. Por lo tanto, de esta manera logro que T solamente tenga un atributo y el resultado sería el siguiente. Otra acotación aquí, que es como es un conjunto el que estoy retornando. Fíjense que en el original hay dos asignaturas que se llaman métodos lógicos, pero en el resultado lo muestro solamente una vez, ya que el resultado es un conjunto y no pueden repetirse los elementos. Tenemos la siguiente instancia de asignatura y tenemos la siguiente consulta. Se necesita saber los nombres de las asignaturas del departamento con ID 4. Entonces, además de necesitar filtrar los atributos, también se necesitan filtrar las tuplas que cumplan la condición del departamento 4. La expresión que da respuesta a esta consulta sería así. Son las tuplas T, tal que, ahora, como necesito filtrar la cantidad de atributos, uso esta especie de auxiliar, con un existe, a lo menos una perteneciente asignatura. Después de esto, lo primero que tendría que hacer es llenar las tuplas T con los de la auxiliar, que es el atributo nombre, y como T lo uso solo para mostrar, T en este caso solo contiene el atributo nombre, y no contiene entonces el atributo identificador del departamento. Por lo tanto, para filtrar los departamentos 4, lo hago con la tupla auxiliar A, ya que esta contiene todos los atributos de la relación. Y es en esta donde digo A.ID.Depto igual 4. El resultado de esta consulta es la siguiente relación, donde están solo los nombres de las asignaturas del departamento 4. Seguimos con una instancia de la relación asignatura, y queremos consultar por. Se necesita saber el código y los nombres de las asignaturas del departamento con ID 4. Ahora entonces necesitamos un filtro de dos atributos y un filtro de las tuplas por el departamento 4. La expresión que resuelve esta consulta es la siguiente. Son las tuplas T, tal que, y como nuevamente necesito filtrar los atributos, creamos una especie de auxiliar. Con, a lo menos existe un A perteneciente a asignatura. Una vez descrito esto, seteamos los atributos en la tupla T que necesitamos devolver como resultado. Sería T.Código de asignatura igual a A.Código de asignatura, y T.Nombre igual a A.Nombre. Es decir, mientras más atributos tenga que filtrar, estos se unen con un I. Y también, como necesito filtrar las tuplas con las que sean del departamento 4, esto lo hacemos con A.ID.DEF igual 4. Y esto se une con el predicado anterior también con una I. Todos estos elementos se unen con una I lógica, o una conjunción. El resultado de esta consulta es, es una expresión, ¿cierto? Una relación que tiene dos atributos. O sea, esta expresión que está aquí del cálculo real de tuplas, representa a esta relación que tiene dos atributos y tiene cuatro tuplas. Sigamos con los ejemplos. Tenemos una instancia de asignatura y una instancia de departamento. Se necesita saber el nombre de los departamentos que tienen asignatura. En esta consulta se necesita filtrar solo por el nombre del departamento, que en la relación departamento existan en la relación asignatura. Porque si estos departamentos existen en asignatura, es porque ese departamento tiene asignatura. Pero como resultado de los atributos a mostrar, no necesito ninguno de la relación asignatura. Y repito, solo necesito saber si ese ID depto que está en la relación departamento, existe también en asignatura para el mismo atributo. Por ejemplo, aquí el departamento 7 es el único que no está presente en la relación asignatura. Así que es ese departamento el que no debe aparecer, ya que no tiene asignatura. Todo el resto sí tienen asignatura. Como es esta expresión que da respuesta a esta consulta, es así. Aquí son las tuplas T, tal que necesito llenar entonces los T con el nombre del departamento. Entonces hacemos un auxiliar. Entonces existe a lo menos un D perteneciente al departamento, tal que... Y llenamos lo que necesitamos de T, que es el nombre. Y los igualamos con D.Nombre. Aquí viene el punto clave. Como T no necesito tener acceso a los datos de asignatura, aquí en este momento hacemos un auxiliar a la relación asignatura. Y queda como sigue. Con la conjunción I existe un A perteneciente a asignatura, tal que... Y es aquí donde el atributo se asocian ambas relaciones con el adidepto, porque ese es el atributo que une a estas dos relaciones. Eso da este resultado, donde no me entrega el departamento 7, porque el departamento 7 no tiene asignatura. Entonces es clave. Si no necesito atributos de una relación, pero necesito saber que el dato existe ahí, usamos entonces un al interior de la expresión. Así, la tupla T no tiene acceso a esos atributos. Solamente tiene acceso a que se le rellenen con los datos de la relación departamento, que está en el primer nivel, y a la otra no. Tenemos la misma instancia de asignatura y de departamento. Se necesita saber el nombre de los departamentos que no tienen asignaturas. En esta consulta, entonces, se necesita filtrar por el nombre del departamento. Necesito saber si el identificador del departamento en la relación departamento no exista en la relación asignatura. Y nuevamente, no se necesita mostrar ningún atributo de asignatura. Solo necesito saber que ID depto no exista en asignatura de los que estén en departamento. Es aquí entonces el departamento 7 es el único que no está presente en asignatura. Así que es este el departamento que me debe aparecer en la consulta. ¿Cómo es esta expresión? Son las tuplas T tal que, como necesito rellenar T, filtrar con algunos nombres, con algunos atributos, entonces hacemos un auxiliar. Entonces existe al menos un D perteneciente al departamento tal que, llenamos aquí lo que necesitamos de T con el nombre del departamento y lo igualamos con D.nombre. Aquí viene entonces el punto clave. Como T no necesita tener acceso a los datos de asignaturas. Aquí hacemos un auxiliar de asignatura, pero lo negamos. Usamos una negación, ya que de esta manera hacemos que no existan en asignatura. ¿Por lo tanto queda? No existe un A perteneciente a asignatura tal que A.ID depto sea igual a D.ID depto. Los igualamos por el atributo que tienen en común ambas relaciones. La negación aquí hace el efecto de que me traiga departamentos que no existan en asignatura. El resultado sería una relación con solamente una tupla que sería el departamento que no tiene asignaturas. Tenemos las instancias de asignatura y departamento. Y la consulta en este caso ahora sería, ¿se necesita saber el nombre de las asignaturas y el nombre del departamento a la cual pertenecen estas asignaturas? Aquí necesitamos que en la tubla T resultante tengas atributos de asignatura y de departamento. ¿Cómo logramos esto? Aquí la clave es que como tengo que filtrar atributos, el nombre de la asignatura y el nombre del departamento, T tiene que tener acceso a ambas relaciones, por lo que se hacen auxiliares de ambas relaciones al mismo nivel. Adelante. Con esto entonces puedo llenar los atributos T con los atributos que necesito de ambas relaciones. Y aquí otro punto importante es que asocio estas relaciones por los atributos que tengan en común. Y todo esto unido con las ilógicas. Y así en este caso la tubla T tiene acceso, ¿cierto? A los atributos de ambas relaciones. Y además tengo la asociación con A punto I depto igual a D punto I depto que relaciona las dos relaciones. El resultado es el siguiente. Tengo el nombre de la asignatura y el nombre del departamento en una única consulta. Bueno, hasta aquí dejaremos el video. Hemos visto cómo se escriben consultas en el cálculo racional de tuplas. En cuanto a la bibliografía de esta cápsula fue hecha usando los recursos que aparecen en pantalla. Bueno, esto sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta luego.